Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Nocturne Top, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis más tres errores en la descripción como siempre y Nocturne Top la verdad es que es un campeón que quería traer hace bastante tiempo en esta línea y tal y os dije que lo traería pero se me fue olvidando, se me fue yendo la pinza y bueno, pero bueno, llegó el día chicos, llegó el día, vamos a ver qué tal, nos va a tocar contra un Fizz Top, no me aseguro porque han ido a mid, imagino, para ti ya se ha ido a mid, puto nombre tío, así que quizá está un poco jodido la build ¿Qué me quería hacer con Nocturne? Me da a mí que no, lo más suena es que me pille Malmortius de primera, luego ya entonces a lo mejor, pues no sé, hoja del rey, fila de Jomu, no sé, ya veré, aún así el equipo enemigo, bueno, tienen dos tanques, Alistar y Noemi y Maokai y tal, pero vamos, no sé si me haré, coño, encima Anic, joder, amo, no me jodas, encima me toca Anic, me cago en la puta, prefería Fizz, pero bueno, esta me da un miedo, macho, Voy a estar jodido, eh chicos, encima voy a la jitear, estás tú que puseo yo contra estas en mis cojones, que un gan que de Maokai con esta, fue, es que la he asegurado Bueno chicos, a la jitear y ya está Ahí le damos, ya de paso, ya que doy a los minions, pues también a ella, me dio un básico Tío, una puta Ani, tío, Anito, joder, va, ese minion estás tú que me lo voy a poner farmear mañana Se murió Vamos a subirnos la W, antes que la E Eh, le jodí la Q, ah, pringada Ven que te ha hostio Toma, 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 no, hija de puta ¡Biii! ¡Holy shit! Está casi muerta, eh, tío No me jodas que me... ¡Uy, qué buena! Se la he echado ahí con la... me diré que no... ¡Coño! No, este no ¡Gel! 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 ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡Hostia, chavales! ¡Cara coño! ¡Hostia, cómo se la he hecho! Vale, bien, vamos a pegar una... el sorbe maleficios ¡Joder! ¡Vámonos, me jodas! ¡Uuuh! He dicho que estoy más muerto, tío ¡Benditas plantitas, eh! Me han salido las plantas, tío Me metían en las plantas, se le fue el básico, entonces volví y le di otro... otra hostia así Otro guantazo, plas Pues nada, chicos, un saludo, Evaristo, un saludo máximo Y ahora... vibra en el móvil, coño Ahora va a venir Maokai aquí, pero decantísimo Vamos a ver si se la podemos hacer, Dani No creo que se espere que estoy aquí, eh A lo mejor se la podemos hacer Si estuviera Udyr por aquí en top, se la hacíamos Pero bueno Mira que... no usé bien lo W Shit Vale, está jodida, eh Vani Además, no voy a pusear ¡No, ese minion! Bien ¡Ay! No quiero pusear Es ese top Vamos a darle a agitar ahora a los minions para no pusear la línea ¡No, ese minion! Ahí está Bueno, en cuanto tengo la ulti Ya veréis, ya veréis Me va a zanquear Esto nudo Coño Salud Gracias Otro Coño, ya sabéis Si viene uno, viene otro, tú Viene el hermano de detrás Un saludo, Pablo Un saludo, Gotardo Dime O no, es ese Esta como que... ¿Dónde está? Me ha metido un básico ¡Olé! Le jodí el stun Es que la W, ¿no? Es que es la hostia Hostia, joder Maldita torre Lo único es eso Es que no aguanto una mierda Contra esta Toma ¡No! ¡Oh, la torre! Vale, Word Ah, toma por culo Vale, buenísima Nos pillamos ahora Martillo Hombre, unas botas estarían bastante bien No, es que con la Q No, es que con la Q Tampoco necesitamos velocidad Por el momento Así que mira Prefiero pillarme El martillo de guerra De Caulfield No te había leído el título entero No guardamos el TP Vale, ya tengo ulti ¿Vale? En 100 segundos Lo usamos a lo mejor en otra línea Podemos ir a mid a ayudar Aunque es un feed Bueno, pero tú eres al mid Entonces, sí Tiburón Uy Buena ulti Cuidado que se te va a ir Uf, menos mal Menos mal Oye, pues le ha sido worth morirse Porque ahora vuelve con más vida Muy buena, tío Buena ulti Hola, Annie Pobre Annie Debe estar hasta los juegos de milla No, no, no Perra No Mierda Casi Fuck Tío, se ha quedado a nada Un golpecito, tío Mira que mejor No puedo Es que la Q tiene un alcance acojonante Vale, un momento Porque están tocando en la puerta Y ahora es mi momento de gloria Vale, chicos Ya vuelvo A ver, un momentito Vale, ya estoy, chicos Lo siento Podemos ir a por Nautilus Ah, por Nautilus, sí Ah, por Maokai, sí Hay que volver por aquí Maokai Maokai Así me gusta Hijo de Maldito No tengo mana No, tío No tengo mana Me cago en la hostia De haber tenido mana para la Q La habría matado No, 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 no No le des una kill No, no, no Tú far Tú far ¿Veo? Vamos a pulsar esto Me encanta la pasiva de Noctu, tío Saco un daño Que te cagas Vale, está ni aquí Pira base Es que no tengo A lo mejor me tiene que esperar un poco más Pero bueno, está bien No me jodas No le dedico la Q Qué pena That fail Vale, buenísima Venga, en que ello Vaya, está atento A Udyr Pues eso sí Dios, qué daño Qué daño me ha hecho Joder Que me tengo que ir a base otra vez Es que no me fío de Maokai Es que me puede venir perfectamente ¿Sabes dónde está Maok? Ni idea, ¿no? Tengo miedo Pero bueno, hay que arriesgarse, chicos Quien no arriesga, no pizca Sí, algo así En catalán Ah, vale, ¿ves? Eso es otra cosa Yo he sido a Madrid, por si acaso Por si no lo sabías Ahora hay que tirar esto ya No me va a dejarla muy golfa No, hombre Me pira a base, tío Tengo que vaquear Bueno, o no Vale, ya no Es ese pescado Vamos a cruzar la línea Para tirarme a base Me puede venir Maokai perfectamente Hay que tener cuidado, chicos Hay que tener cuidadito Vale, perfecto Vámonos a base No vamos mal, la verdad No vamos nada mal Sacamos bastante farmío Le sacamos 4 kills Y un assist Ah, qué mierda No me llega para esto Bueno, pues me pillo la pota Que nos van a venir bastante bien ahora Un pink Siempre que podéis pillas un pink Vale, chicos Siempre Tío, cómo mola la puta skin de Nocto, tío Me encanta Está guapísima Un saludo, Néstor Un saludo, Facu Un saludo, Saco Pero si domina la línea No mejor Static Sí, no Depende del objetivo Si domina la línea Pues hombre A lo mejor Pillarme El El Pillarme Malmortif Pues no es muy buena opción Porque es que También le estoy reventando El orto Pero aún así No es mala idea tampoco No va mal Pero si El Static Me lo pillaré ahora De segundas a lo mejor Pensaba en Joumu Pero nada El Static Vamos a meter ahí Una buena hostia Pan, 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 pan Pan, pan, pan Turu, 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 turu Turu Hijos de puta Me la han hecha Y me la han hecho Qué asco Tenía que estar Es que estaba clarísimo Que estaba Maokai Pero yo creí que podría Matarme a Ani En 0, ahí Una mierda Me ha jodido la W de Maokai Me ha dejado ahí Entre la W y luego la Q Ha llevado muy bien el timing Pero bueno Cosas que pasan, chicos No pasa nada Así es la vida Joder Llega hasta Arudir Por Tobis Hacía Ani ahora de gratis Un saludo de Rodolfo Un saludo de Alma Chaco Deja el spam El gilipollas eres Vale, Maokai Ya está en bot Ahora sí que estoy solo Ok Me saludo de aquí Estoy llegando Vale, al menos rompo yo esto Vale, he roto todo Me da un poquito lag Se me va parando el juego Un poco Vale, Maokai está en bot Vamos a hacerlo contra el jungla Vamos a robar un poquito Uy, mira dónde está Ani Pero bueno Ya no quiere No quiere rollo conmigo Me encanta Nocturne Para hacerse la jungla Con la pasiva Wow, los pollos Es que es Te lo gozas Volverán y... Vale, no Es que no tengo ulti Es que tengo ulti en 20, tío ¿Vamos? ¿Tienes ulti? Sí Vale, venga Vale, buena Ulti, ulti, ulti Vale Y no morí, tío ¿En serio? En serio Tengo una puta Qué laker, tío Creí que moría con ese último básico, tío Qué asco Si tenía flash Voy a haber tirado el flash y tal Bueno, me piro Tío, y se ha escapado a esa vida, tío No me jodas, tío Y se ha escapado a esa vida Qué mierda, tío Qué mierda Ay, maldita Ani Está teniendo mucha suerte ahora, eh Eso no me gusta Vale, a ver Ahora Necesito algo que me ayude a boostear Y es que static, tío Es perfecto, yo creo Static con este campeón está rotísimo Va a sapearnos el kill chase este Tengo TP, eh Lo tiro en bot, ¿vale? Voy a bot Ya que top está pushado Aprovechamos Uy, no me jodáis, tú Tengo ulti, eh Tengo ulti, chicos Lo único que no nos ha llegado, pero Tengo ulti, ya Ya, es que estoy hasta el huevo He hecho el flash y todo Yo creo que no hacía falta ese flash Pero, tío, es que estoy hasta el huevo De que se hacapean Y, tío La he visto casi escapando Y he dicho No, tío, no puede ser No puede ser, no puede ser Voy a su blue Voy a crear blue Que me lo dejen Porque es que Este gasta bastante mana, eh El maldito, no tú Con la tontería A ver si me lo dejo Vale, bueno Gracias, tío Thank you Es que, tío Me roba Es que me Me gasto mazo de mana, tío Con la tontería Hace las tres habilidades Y ya te quedas sin mana No, no se hace más el drake, tío Bueno, vale Como queráis Eh, pues no está mal El ward que me tocó En las cajitas Muere 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 Bien, buena Esa bomba, ¿no? Por la bomba, ¿no? Creo que fue Uh, creí que Uy, creí que me lo iba a tirar Y a mí Retirado Uy, Lulu Cuidado Amiga mía Un besito a Lala Un saludo a Jimmy Es que le robaría La jungla Pero Es que el rey de ese Me vendría bastante bien Oh, oh, oh Ese Fizz Ese Fizz Que motivado Vas a romper mid Que coño Me voy a quedar mid Está muerta Dejadla que sub Una mierda Encima se le ha quedado el support Di que sí Ese support, hostia Corre Corre Tengo ulti, eh Uy, un red Me vendría bastante bien Cógelo Guay Thank you Mira que me ha dejado No, no Ten cuidado, tío Ten cuidado Ten cuidado No, ¿ves? Yo que no lo veía para nada, tío Ay, no te tienes que haber metido, amigo Eh, buena Eh, esa ha sido muy buena Mmm Es que están todos Están los cinco, tío Nada, me voy a pushar top ¿Vale? Tito Me vienen que flipas, chaval ¿Cómo molan estos, guay, al ponerlos? Tengo ulti, eh Tengo ulti Va, quería meterle la ulti a Jinx Y, va, he fallado, tío Joder, que fail, tío Me habría quedado super chuli Maldito Fizz, coño Me ha hecho todo el lío Estos muerto Buena, buenísima Jódete Me encanta este campeón Es un troll de la hostia Es un troll de la hostia El puto Cilean Eh, Drake Que no nos hemos hecho ninguno Joder, no nos hemos hecho ninguno Drake, chicos Drake Drake Wizz 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 Bueno, ya está Ya viene mi amigo Udyr Hola Hola, bebé Vale, lo bueno de la W de Noctu Es que sirve con el básico del dragón Vale, ya sabéis que el básico del dragón Es mágico Creo Y pues eso, sirve Te lo quitas Y así te da la pasiva Bueno, la pasiva Lado del... ¿Qué te daba? Sí, bueno, eso Velocidad de ataque durante 5 segundos Se duplica, está bien Y sirve con el Drake Por eso te lo haces tan rápido Con este campeón Vale, ahora de segundas Es que de segundas Ojalá, el Rey siempre me ha gustado Pero fíjate que yo creo que es mejor Hidro, bueno Voraz, veroz Sí, cojones O Yegumu Vale, vamos a ir a por la Yegumu, chicos Sí, sí, sí Vamos aquí a bustear, chavales A la mierda, ven Me voy a poner ventilador Que tengo un calor de la hostia Joder, macho El calor hace en mi habitación, tío Un salón, esto Un salón, esmoquín Un abrazojo, estelar, poetas Cuidado, cuidado, chicos Cuidado Toma, Feef Joder, cómo le ha curado el El maldito al instalo ¡Ah! ¡Te has quedado todo, cabrón! ¡Puta bomba de mierda! Te has quedado todos los minions, tío Qué asco das, tío Esto es un asco, ¿eh? Una y buena ¡Joder, chaval! ¡Ah! ¡Qué hija de puta! ¡Ole, doble! Porque le he metido la... Le he metido la EA1 Y luego con la W Voy, voy, voy ¡No, tío! ¡No! Se han rendido, qué mierda Pues nada, chicos Espero que se haya rentado el gameplay La verdad es que Nocturne Tove Está bastante divertido Aún si es un campeón Yo creo que le pasa bastante como a Renek, ¿no? Que o ganas el early O estás jodido Si perdes el early en Tove Estás jodido Aunque por suerte tiene la ulti Con la ulti puedes gankear y hacer roaming Así que eso, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que Al lado del botón de suscribirse Hay una campanita Y pues eso Es para recibir notificaciones De cuando subo vídeo O hago streaming Y pues nada más, chicos Hasta la siguiente